En Madrid. Es un honor saludar al nuevo ministro de la defensa, Iván Velásquez. El doctor Velásquez, pues, creo que necesita poca presentación. Ha sido un reconocidísimo investigador, pero sobre todo un hombre que ha pertenecido al sector de la justicia en distintos niveles. Y, por supuesto, ha creado gran impacto su nombramiento por posiciones públicas del pasado, que no son un secreto ni más faltaba. Señor ministro, gracias por atendernos. Y lo primero es felicitarlo y desearle muchos éxitos y que pueda cumplir con todos sus propósitos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por los buenos deseos y por esta invitación a conversar unos minutos con ustedes. Señor ministro, quisiera que chuleáramos, que de una vez descartáramos un tema que desde su nominación y confirmación, pues, ha estado en los medios, especialmente en aquellos que son críticos de su nombramiento. Es el tema de Guatemala. Aquí habló la semana pasada un hombre de la seguridad de la presidencia de Guatemala y nos contó un poco lo que se sentía al interior del gobierno con su presencia en Guatemala, lo que usted hizo, la manera como usted luchó contra la corrupción y luego, pues, la decisión de su salida. Pero esas voces que luego comentan su paso por Guatemala insisten en que usted no salió bien de Guatemala. ¿Usted nos podría confirmar cómo se produjo su salida de Guatemala como investigador especial de las Naciones Unidas? Bueno, en agosto del 2017, el entonces presidente Jimmy Morales me declaró persona non grata y ordenó mi salida del país. Una decisión que fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad y Parmenesí. Entonces, continué con la tarea de la CICI que venía hasta septiembre del 2019. Ya se había previsto la prórroga de la comisión. En una salida que tuve que hacer en el mes de septiembre del 2018, el presidente Morales aprovechó y con una reunión que hicieron del Consejo de Seguridad Nacional, entonces dijeron que era yo un peligro para el país y prohibió el retorno a Guatemala. En esto, como en todo, siempre hay opiniones contrarias y favorables a la gestión realizada y a lo que significó además esa decisión del presidente Morales. Pero lo que yo podría asegurar es que en Guatemala, ese gobierno, el gobierno que continúa, todo lo que se ha venido generando en el país a partir de la salida de la CICI, ha sido realmente negativo para la democracia en Guatemala. Señor ministro, esta pregunta se la hago no solamente al defensor de derechos humanos, al investigador, sino al jurista, a un hombre que tiene una formación sobre los principios de la justicia. El presidente electo ha dicho que no es conveniente para el país que los generales que tengan investigaciones de derechos humanos, pues estén en los cargos de mando, en la llamada cúpula. Para usted, una investigación por derechos humanos, una investigación por derechos humanos, a un general de la República, ¿es suficiente para que no continúe la fuerza? En esto, en realidad, se hace una contrastación de diversas fuentes. Nosotros tenemos una gran dificultad y es que la justicia, particularmente la actividad de la fiscalía, desafortunadamente no se ha desarrollado lo suficientemente rápido como para definir, desde esa perspectiva de la investigación penal y de la justicia penal, definir hechos atribuidos a generales, particularmente que es por lo que me pregunta. Esto hace que, frente a señalamientos que se vienen realizando, que se han efectuado contra muchos miembros de fuerza, contra algunos miembros de las fuerzas militares, particularmente del ejército, pues haya que desarrollar esto que digo una actividad de verificación, contrastación. Hay información que proviene también de fuentes judiciales, lo que se ha venido conociendo en la JEP, por ejemplo. Entonces, estamos en esa situación que necesidad de decisiones que deben adoptarse con la mayor responsabilidad, tratando de acertar para lo que sea mucho mejor para el país, para la institucionalidad, pero desafortunadamente sin contar con sentencias por esta situación que le menciono. Es decir, señor ministro, si le estoy entendiendo bien, usted cruzará información de la poca que existe en los entes de control, pero, por ejemplo, si esa coincide con menciones que se hayan hecho en la JEP, en ese Tribunal de Justicia Especial, y que, pues, de alguna manera reiteren que algunos generales han tenido una conducta que los salpica, los involucra en violación de derechos humanos, ¿con esa información quedarán descartados de la fuerza? Sí, si existen acusaciones, si existen elementos fuertes que demuestren esta situación, yo creo que es imperioso proceder. Aquí, insisto, desafortunadamente hemos tenido una gran impunidad de manera constante que los medios de comunicación informan de investigaciones que han desarrollado respecto de muchas personas en el país, para no limitarlo al tema de fuerzas militares, respecto de muchas personas que tienen grandes responsabilidades públicas y que, sin embargo, las investigaciones quedan detenidas. Este tema, precisamente, hace más complicado poder tomar las decisiones, pero yo creo que, en efecto, hay que tomar decisiones. Y hay una instrucción clara del presidente Petro en cuanto a personas comprometidas, involucradas en graves violaciones de derechos humanos, no podrían continuar al frente de sus responsabilidades en el Estado. Ministro, y así lo reiteró el viernes en una reunión con gobernadores el señor presidente electo, y es de esa convivencia perversa, que no es un secreto, entre autoridades y fuerzas oscuras en bandas criminales, en organizaciones paramilitares o parapolíticas, y que eso resultará inaceptable, así como otros sectores de nuestra sociedad. En ese orden de ideas, y pues yo sé que usted me va a decir que usted no es un ministro con conocimiento de operativos militares, usted llega allí como un humanista, como un jurista, y como un investigador que lo ha demostrado, pero usted se va a encontrar con que muchos de nuestros altos oficiales han sido reconocidos como troperos en un país que ha necesitado troperos, en brigadas, en divisiones, hombres que dirijan a nuestros soldados profesionales. Y en ese escenario es probable, es probable entonces que usted se quede corto de generales. ¿El país tendrá que acostumbrarse entonces a la idea, ministro, que además de los generales que pasen la prueba, veremos en comandancias importantes a coroneles? En esto vamos a actuar con toda responsabilidad, con toda prudencia, hacerlo necesario. No podría decir que va a ser un ejército de coroneles, indudablemente no va a ser un ejército de coroneles. No existe tampoco una predisposición o un ánimo adverso frente a algunos oficiales de fuerza pública simplemente por el hecho de ese calificativo de troperos. Se puede actuar, y en general, pues el ejército actúa en situaciones de conflicto y en graves situaciones, se puede actuar de esa manera siempre respetando los derechos humanos. Y lo que tenemos que examinar es justamente eso, el respeto que tienen por los derechos humanos. Señor ministro, de la mano de su gestión y de la novedad que significará su ingreso a la cartera de defensa, pues desde la Cancillería y desde la Presidencia de la República, y naturalmente, en combinación con usted, se está hablando de una paz total. Una paz total que signifique cuatro frentes de sometimiento o de negociación con actores del conflicto. Históricamente, Colombia ha llegado a esos escenarios después de un, no sé si la palabra sea correcta, de arrinconamiento o de una presión militar que lleve a que esas fuerzas, al margen de la ley, no tengan camino distinto de una negociación. ¿Esta vez será distinto? Es decir, ¿habrá negociación sin arrinconamiento o presión de la fuerza pública? Sobre todo este tema de la paz y de la paz total, que yo creo que ha habido mucha exposición en medios sin que se tenga muy en concreto un proyecto respecto de esta, es una aspiración además del país. Yo preferiría no hacer mayores comentarios, solo que efectivamente hay una disposición desde el Gobierno Nacional, desde el presidente Petro, de generar las mayores posibilidades de una pacificación completa en el país, en los diversos frentes de conflictos que se han presentado, inclusive respecto de organizaciones criminales que también en el pasado ha habido hechos desde sucesivos gobiernos, de acuerdos o de leyes de sometimiento, de acogimiento o negociaciones políticas, etc. Pero preferiría, Julio, en este momento no hacer mayor referencia a eso, porque considero que el Gobierno entrante debe tener un vocero único autorizado para que se refiera a estos temas y evitar entrar en contradicciones también entre algunos integrantes del nuevo Gobierno que pueden tener perspectivas diferentes. Señor ministro, se acerca otra paz, y es la paz política con Venezuela. Así lo ha anticipado el señor canciller y el señor presidente. En esa paz política, pues, recuperaremos una línea de comunicación a nivel consular, a nivel comercial con Venezuela para beneficiar a millones de colombianos y de venezolanos, y sobre todo de la frontera. Ahora, ¿en esa paz política se incluye también la interlocución suya con los militares y el ministro de Defensa de Venezuela? Pues, naturalmente, mi posición es de apertura absoluta. En esa política de apertura de diálogo, pues, se entrarán a definir aspectos sustanciales que convengan a los dos países. Es decir, yo no me negaré a ser interlocutor de nadie en esta actividad que voy a desempeñar. Esa porosa frontera con Venezuela, ministro, incluye, pues, como tantas cosas que usted va a encontrar, un problemita. Y es que, pues, los jefes de los grupos irregulares cruzan la frontera con total facilidad. Es imposible controlarla toda. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar el 8 de agosto? Bueno, usted, el gobierno nacional, muy probablemente vayan a pactar un cese al fuego bilateral, por ejemplo, con el ELN. ¿Ahí cómo se maneja el tema de esa frontera porosa? Lo del cese bilateral, pues, es un asunto que apenas se ha mencionado. No sabemos si, como lo afirma, seguramente va a ocurrir. Bueno, yo creo que en esto también hay una responsabilidad conjunta de los dos países porque tanto salen de Venezuela como salen de Colombia. O entran a Venezuela como entran a Colombia. Y esta es también una responsabilidad nuestra. Lo que tenemos que hacer, y precisamente de ahí la importancia también de los diálogos que hay que sostener con las autoridades venezolanas. Lo importante aquí es poder concertar entre las fuerzas venezolanas y las fuerzas colombianas la protección de la frontera para impedir ese tránsito que menciona usted. Ministro, una de las críticas que se han generado y continúo en la frontera es la presencia de militares y de bases militares de los Estados Unidos en Colombia. ¿Ustedes van a continuar con esos procesos y trabajos mancomunados con los Estados Unidos y militares de Estados Unidos, pese a las críticas que ha tenido Venezuela hacia Colombia por la presencia de los mismos en los diferentes puntos de frontera? El gobierno de los Estados Unidos ha sido un apoyo importante para Colombia en toda su historia y más en su historia reciente. Y esa colaboración, naturalmente, que es bien recibida por el gobierno. Ya hay aspectos específicos que deban examinarse para definir cómo ha sido la actividad desplegada. Es un asunto que nos tocará abordar desde el mismo 7 de agosto. Ministro, ya tienen claro, cambiándole de pregunta, cómo va a ser el proceso de la salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, cómo va a ser la operación a partir de ese momento, cuando lo hagan, en el momento que usted ingrese al Ministerio de Defensa, pues tras la idea o la iniciativa que planteó en su momento en campaña el presidente Gustavo Petro y que ahora será realidad para la Policía Nacional? Es un proceso en construcción. Lo que se tiene es esta definición de que la Policía Nacional salga del Ministerio de Defensa y se cree un ministerio especial que se ha venido mencionando como de la paz, la convivencia y la seguridad al que quede vinculada la Policía Nacional. Esto, de todas maneras, tiene que ser un proceso muy reflexivo, muy ordenado, muy evaluado en cuanto a otras reformas que tendría que plantearse de manera simultánea o sucesiva con ese traslado, de manera que no es una acción inmediata simplemente crear un ministerio y pasar la Policía Nacional a ese otro ministerio. Hay que hacer un diseño integral de manera que se produzca naturalmente que cuando hay una división de esta manera como se plantearía, es decir, una división en cuanto a la sacada, la salida de la Policía Nacional, es una entidad muy importante dentro del Ministerio de Defensa. Hacia otro ministerio tiene que hacerse con una gran planeación que no es algo que se produzca súbitamente. Ya empezamos a diseñar por lo menos los elementos generales que requeriría para ese traslado del ministerio. Sí, ministro, yo le quiero preguntar sobre el ESMAD, porque a propósito de lo que pasó en el paro nacional, hubo asesinatos de jóvenes, también denuncias de que los miembros del ESMAD estaban usando la fuerza de forma indebida y algunos de los miembros de la Fuerza Pública están investigados por esos asesinatos. ¿Qué va a pasar con el ESMAD? Porque a raíz de eso, el presidente electo Gustavo Petro prometió que iba a acabarlo. Ha habido afirmaciones en cuanto a eliminar el ESMAD o a reformar el ESMAD o a generar una fuerza diferente a situaciones de esas específicas en las que grupos antidisturbios intervienen. Lo que yo puedo asegurar es que se hará con la mayor responsabilidad, sea en la supresión o en la transformación del ESMAD, pero siempre bajo una perspectiva que es lo que nos orienta, una fuerza que tiene que respetar absolutamente los derechos humanos y que no puede ver en los manifestantes al enemigo, que tiene que respetar la protesta y generar los ambientes necesarios, adecuados para que esa protesta pueda desarrollarse en marcos de convivencia, de tranquilidad, no de enfrentamiento, de confrontación. Señor ministro, hace veinte años el expresidente Álvaro Uribe tomó una decisión poco ortodoxa y fue reincorporar al servicio activo al entonces general en retiro Teodoro Campo para volverlo comandante de la Policía Nacional. ¿Ustedes piensan hacer lo mismo con el general William Salamanca? No es algo sobre lo que hubiéramos conversado. Sí, quería preguntarle sobre los ánimos en las fuerzas militares y en la policía y es que en los últimos días hemos visto cómo han sido asesinados varios policías, veíamos imágenes de niñas que han perdido a sus padres, madres que han perdido a sus hijos. ¿Cuál es el mensaje que usted como nuevo ministro de defensa le envía a estas víctimas? Pues naturalmente de toda la solidaridad y la afirmación de certeza que acompañaremos a las familias en esta situación que es realmente tan difícil. Ahora mismo acaba de producirse también otra muerte, otras muertes en similares circunstancias. Yo creo que aquí, como lo señaló recientemente también el presidente Petro, si lo que pretenden con esto es mostrar una debilidad del gobierno que entra, están equivocados y ese no es el procedimiento para tratar de acercarnos en una posibilidad de pacificación. Es decir, las ofertas, la disposición que desde la presidencia de la República entrante se han realizado no significan demostración de debilidad. Y esta es una acción que en todos los casos rechazamos y rechazamos contundentemente. Ministro, su designación es sin duda la más sorpresiva, la que más debate ha causado. Y sus críticos lo que han dicho es que usted necesita crear confianza, primero que todo, entre las fuerzas militares, dada la cantidad de opiniones que usted tuvo antes de ser designado ministro, en las que ponía en dudas muchas de las conductas referidas a la gente y que hoy, a partir del 7 de agosto, estará bajo su mando. ¿Usted acepta esa circunstancia, la de que tiene que buscar primero que todo la confianza para convertirse en el nuevo ministro de Defensa? Pues naturalmente que para poder desempeñar adecuadamente el cargo debo gozar de la confianza de todos los integrantes de la fuerza pública. Eso es indudable. Lo que ha ocurrido con esto y respecto de las críticas que menciona, yo he afirmado las críticas cuando se señalan acciones, actuaciones irregulares. La pretensión no es, desde luego, la eliminación de las instituciones, ni socavar la institucionalidad. Se señalan siempre hechos complicados, hechos irregulares, con una esperanza de que todo esto se solucione, se mejore, se perfeccione para tener una fuerza pública adecuada, respetuosa fundamentalmente a los derechos humanos. Lo que ocurre es que desde otros sectores que asumen la complacencia con actividades que no deberían ser admisibles, entonces magnifican o destacan con la mayor capacidad afirmaciones que he hecho para tratar de generar una confrontación. Yo creo que particularmente los señores generales comprenden suficientemente cuál es la intencionalidad y saben además que pueden contar con toda mi cooperación para el cabal desempeño de sus funciones, de manera que, inclusive desde ahora, he advertido de manifestaciones, de expresiones de miembros de fuerza pública que esperan, no con preocupación, sino con esperanza, cómo podrá desarrollarse este nuevo mandato al frente del Ministerio. Ministro, discúlpeme tratar de igualar una opinión suya a la mía, pero lo hago como ejemplo, como ejercicio periodístico. Muchos colombianos creemos que la mayoría de los hombres de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía están comprometidas para servir correctamente a la patria. La mayoría. ¿Usted pensaría lo mismo? Absolutamente. Creo que la mayoría está comprometida con la Constitución, con el Estado Social y Democrático de Derecho y es lo que hay que destacar y fortalecer. Señor ministro, no sé si sea todavía prematuro preguntarle si ha tenido usted ya algunos contactos a propósito de la pregunta de Alberto del ambiente que podría haber en algunos sectores de las Fuerzas Militares y de Policía. ¿Usted ya ha hecho algún tipo de acercamiento, no necesariamente de empalme? ¿Ha tenido alguna interlocución, amigos comunes, algún tipo de contacto que le permitan precisamente expresar lo que usted acabó de decirnos, pero directamente a ellos? Sí, sí. Y también he tenido algunas reuniones con miembros retirados de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Militares particularmente, y hemos conversado sobre todas estas situaciones. Yo creo que en un ambiente tranquilo, de comprensión, de reflexión, por eso me siento tranquilo. Siento que en realidad no hay temas reales de confrontación y que naturalmente es una aproximación que tenemos que, mutua, que debemos hacer de conocimiento más directo del otro, pero siempre con el propósito común que es el que nos anima, yo creo que a todos, tanto a toda la Fuerza Pública en su conjunto, Fuerzas Militares y Policía, como al gobierno que empieza el 7 de agosto. Ministro, una de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad fue que se suspendiera provisionalmente a los oficiales de la Policía y del Ejército investigados por temas de derechos humanos. ¿Usted va a ordenar o solicitar la suspensión de esos oficiales cuando llegue al Ministerio? Ese es un asunto que estamos examinando. Desde el Centro Democrático han dicho que usted no tiene experiencia en defensa, que en el pasado usted ha atacado a las fuerzas militares y que tiene una enemistad con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted qué garantías podrá ofrecerles? El expresidente Álvaro Uribe tiene enemistad conmigo que es diferente. En cuanto a las garantías que se puedan ofrecer, las que se les ofrece a todos los colombianos, yo no tengo ninguna animadversión como para desatar una persecución contra nadie. Creo y ha sido el comportamiento que en el país se ha advertido de cómo he asumido yo responsabilidades naturalmente inferiores, como en la Corte Suprema de Justicia el ser magistrado auxiliar. Pero que todos los que estuvieron involucrados en investigaciones en la Corte de cualquier sector pueden dar fe que no hubo ningún acto de persecución. En cuanto a la experiencia, pues como lo decía Julio al inicio, realmente un ministro no es el que diseña estrategias. Ha habido una muy fuerte oposición o rechazo precisamente desde ese sector por mi falta de experiencia en temas de seguridad y defensa. Pero bastaría revisar los ministros que han sido unos muy buenos, otros puede que no tan buenos, pero que en todo caso no son precisamente ministros que provengan de las fuerzas militares. Estamos desde hace ya varias décadas con ministros civiles y entonces ese otro tema de preocupación que se pretende magnificar. Yo creo que es solo con el propósito de generar estas contradicciones, estas confrontaciones a las que me he referido antes. La labor de un ministro yo entiendo que es mucho más en cuanto a la dirección de las políticas en cuanto a la articulación, al control, a la promoción de todas las actividades que debe realizar la fuerza pública, pero no precisamente diseñar estrategias militares. Sí, sobre ese tema pues lo hablábamos amablemente con algún sector de los críticos del Centro Democrático. Hasta hace poco tuvimos un ministro que venía del gremio de los comerciantes que no había nacido en el hospital militar, que no había estudiado en el colegio de patria, ni se había graduado de la universidad militar. Tener ese tema como requisito o punto de partida para un ministro de la defensa pues no tiene ningún sentido. Y hay ejemplos recientes del propio Centro Democrático. Señor ministro, yo quisiera preguntarle sobre algo que usted acaba de decir. Álvaro Uribe, y ese es un tema recurrente. ¿Quiere decir por su respuesta que así como Gustavo Petro se sentó a hablar con Álvaro Uribe, usted no tendría ningún problema en reunirse con Álvaro Uribe? En realidad yo no tengo problema en reunirme con nadie. No hay una actitud de, digamos, de aislamiento, de encerramiento de parte mía. Ha realizado, inclusive en la misma situación de Guatemala que mencionábamos al inicio, el expresidente Uribe fue un comentarista despiadado de acciones. Inclusive el día de la expulsión, a través de Twitter, dijo que Guatemala se había demorado en expulsar a Iván Velásquez. Y así mantuvo una actitud constante durante, desde 2017 hasta el 2018, o principios del 2019. Pero, de parte mía, yo no tengo, en realidad, por mi propia actitud, por mi propio comportamiento, digamos, por mi propio carácter, no soy precisamente la persona confrontativa y quienes han estado más cerca de mí pueden darse de eso. Señor ministro, le quiero hablar sobre un tema muy delicado que no es tan conocido públicamente, pero es estratégico. La inteligencia, la información confidencial, la información reservada de los aparatos de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. Hoy tenemos una DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, pero esta, a su vez, compite con otras oficinas de inteligencia. ¿Usted piensa unificar la inteligencia colombiana, unificarla en dónde? ¿En el nuevo ministerio? ¿En una agencia única como la DNI? No sé si tenga ya un borrador de qué hacer con ese tema tan sensible, porque el propio presidente Petro dijo el viernes que de la inteligencia se filtre información a los temas locales, a las gobernaciones. No tenemos el borrador, pero sí está entre los puntos fundamentales y precisamente por lo que ha sido la actividad de la inteligencia en los últimos años en el país. Un tema que va a merecer especial atención. Vamos a revisar con cuidado cómo es que opera la inteligencia, no sólo en la DNI, sino también en la Dirección Nacional de Inteligencia, sino también las inteligencias en las Fuerzas y en la propia Policía Nacional. Ese es un tema muy importante que vamos a evaluar y a tomar naturalmente las decisiones que corresponden. Pero, mire, ministro, usted, insistiendo en el tema de la inteligencia y yéndonos hacia la policía, usted me imagino que ha escuchado que alguna de las críticas más fuertes que se hace al hecho de sacar a la policía del Ministerio de Defensa y ponerlo en otro ministerio es la capacidad de inteligencia que puede tener este organismo y, por ende, lo que muchos dicen, que se pueda convertir en una policía política. Ante esa preocupación que persiste y que es señalada por los críticos, ¿usted podría informarnos si desde ya, dentro del traslado de la policía o el cambio de la policía a otro ministerio, está el retirarle todas las funciones de inteligencia a la policía? Sí. Un asunto que siempre hay que examinar es cuál es la actividad específica de inteligencia que debe realizar una fuerza que está orientada a la defensa y seguridad del Estado y la inteligencia que debe realizar una entidad como la policía que está orientada a la prevención y represión de delitos y a la garantía de la convivencia y el disfrute de los derechos fundamentales. Yo creo que desde ahí hay una diferencia conceptual que hay que desarrollar. No puedo adelantar realmente temas de contenidos de la reforma precisamente porque hay que ser muy coherente en una propuesta que además no vaya a debilitar tampoco a las fuerzas militares que igualmente comparte información con la Policía Nacional. Lo que yo puedo decir en este momento, como he dicho en muchos otros de los temas, de las inquietudes que se han presentado, es que vamos a actuar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Doctor Velázquez, le quiero preguntar algo de tipo personal, si se quiere. Insistiendo en lo que decía Alberto de la gran sorpresa que generó su nombramiento. Incluso acá, cuando dimos la noticia, nos sorprendimos al aire porque usted sonaba para muchas posibilidades, ministro de Justicia, eventualmente para conformar una terna, para cuando llegue el momento de reemplazar fiscal, que le tocará también en su momento el nuevo gobierno. Y yo tengo la sensación que usted también se sorprendió con esta petición que le hizo el nuevo presidente de que se encargara del Ministerio de Defensa. Y la pregunta sería, ¿usted por qué aceptó? Acepté porque dentro de los criterios que tiene el presidente Gustavo Petro y de lo que él concibe para poder desarrollar en un proceso real de transformación en el país, entendió que podría ser útil y estuve de acuerdo en esa perspectiva. mi voluntad de colaborar realmente con un cambio que tiene que empezar en el país. Y la afirmación del presidente Petro que desde esa posición en este momento y no desde el Ministerio de Justicia podría ser más útil a ese proyecto, pues naturalmente la compartí y por eso acepté su designación que además realmente me parece muy honrosa porque es una demostración de una gigantesca confianza en mí. Señor Ministro, hay otro tema en el que usted pues no tiene ni experiencia ni le corresponde, que es un tema eminentemente administrativo, financiero y históricamente los militares han sido muy celosos del manejo. Eso tiene que ver con el costo militar, con las botas, con la comida, con la gasolina y con una figura bastante complicada pero que también tiene su explicación por seguridad nacional, los gastos reservados. y de pronto en esos gastos reservados con el tiempo y a veces antes se conocen cifras exorbitantes pero como su nombre lo indica son gastos reservados. Ese tema de las finanzas del costo de la defensa colombiana ¿va a ser replanteado en su manejo? Yo creo que el principio fundamental es el de la transparencia y que la transparencia tiene que desarrollarse de esa cultura de transparencia de manera profunda también en el gasto militar. Naturalmente hay temas que son de seguridad que no se podrían transparentar de esa manera precisamente por su propia naturaleza por su característica y eso frente a la mención específica de los gastos reservados yo creo que ellos deben ser el concepto de gastos reservados debe ser realmente restringido a los temas de seguridad nacional me parece que ha habido una relativa laxitud en ese manejo lo que pretenderemos introducir en el ministerio es esa cultura de transparencia que por lo demás desde organismos multilaterales también se han desarrollado ya protocolos importantes como de la OTAN por ejemplo para citar solo uno en el que se reivindica la transparencia como uno de los elementos importantes para destacar ahora en el gasto militar ministro para usted para Iván Velásquez hay terroristas dentro de la llamada primera línea no sé exactamente entiendo por lo que he conocido respecto de integrantes de primera línea personas que asumen desde otra perspectiva no terrorista la expresión de la protesta ciudadana me parece que ha habido algún exceso también en la fiscalía al imputar a miembros de primera línea de manera indiscriminada el terrorismo y que los jueces de la república no han aceptado esas imputaciones no han compartido la adecuación típica que la fiscalía ha presentado en casos de estos nos queda ya la última pregunta porque debo continuar con otras actividades por favor si señor ministro esta es la última pregunta y es muy breve y concreta tiene usted decidido quién será su viceministro es decir en el día a día pues usted no puede estar encima de todos los problemas pero cuál será su viceministro mano derecha estamos en esas dos definiciones en esta semana señor ministro gracias por su tiempo y nuevamente le reiteramos nuestros deseos de que le vaya muy bien en este reto que le ha aceptado usted al presidente petro muchas gracias buen día gracias 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 Gracias.